Muchísimas gracias. En Carima está el grupo, el pacto, como parte de este movimiento por la paz que se ha desarrollado en todo este tiempo, emanado por el supuesto del Presidente de la República, Nicolás Maduro. La cultura, la revolución, el amor. Mientras la oposición apuesta la violencia, ¿a qué apuestan los jóvenes revolucionarios? ¿Tu nombre, qué apellido y qué parte nos visitas? Bueno, aquí estamos de Boconó, de Sábado Trujillo, con mucho amor, con mucha alegría, con nuestro hermano Rubén Serra. Aquí estamos, comprometidos con la revolución, comprometidos con la patria y apoyamos a nuestro Presidente Nicolás Maduro. Aquí está la juventud de Oro, la juventud del pueblo revolucionario de Venezuela para dar garantía a la paz de este país. Muy bien, la juventud venezolana, vicepresente de todos los estados de nuestro país, conversábamos con un joven de Trujillo. Ahora vamos con una representación del Estado de Falcón. ¿Tu nombre, tu apellido? Jesús León, y una vez más, la juventud revolucionaria, la juventud chavista, desborda la calle de Caracas para dar su respaldo, su respaldo absoluto a la revolución bolivariana, encabezada por el Presidente Nicolás Maduro, por el legado del Comandante Hugo Chávez, repudiando el terrorismo, repudiando las acciones y las prácticas que acabaron con la vida de nuestro compañero Robert Serra, pero aquellos que creían que Robert había muerto, se quedarán con los crepos hechos, porque la juventud revolucionaria se levanta. Ya vemos millones de Robert estar en las calles para rescatar a su senado, para rescatar su mensaje. Y cuenta el pueblo venezolano con una juventud restiada por la revolución y para conquistar el socialismo bolivariano del siglo XXI. Muchísimas gracias. Ha hecho alto de presencia entonces el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moras, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, para entonces poner punto final a lo que ha sido esta gran movilización por la paz, en contra del terrorismo y, por supuesto, en homenaje a ese aguerrido y combatiente joven revolucionario como Robert Serra y María Herrera. ¡En cada uno de esos corazones late la pasión patria, la gallardía! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está Vistiendo de colores, vistiendo de tricolor las calles de Caracas, no hay rincón en el territorio nacional donde no se respire y no se sienta esa gallardía, ese valor de la juventud. Que hoy, presidente, que hoy nuestra primera combatiente puede expresarse aquí, todo el luto, todo el dolor convertido en canto, convertido en alegría, convertido en canción y en amor. Vamos a continuar este hermoso homenaje, recibiendo a una compañera que viene de la lucha universitaria. ¡Naduro, amigo, el pueblo está contigo! Recibimos a una compañera que viene de la lucha universitaria, una compañera que participó en la Asamblea Nacional, aquella vez que dejaron las sillas vacías, aquella vez que les dijeron que se quitaran las camisas. Hoy nosotros nos ponemos las camisas, nos ponemos las camisas que tienen el rostro de Robert Serra. Hoy nosotros nos ponemos las camisas del compromiso, las camisas del socialismo, de la pasión patria. Ella es muestra de ese amor incondicional de la juventud. Pido para nuestra compañera, nuestra hermana de lucha, un fuerte aplauso, ¡Ozli Hernández! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Cómo está la gente, la juventud revolucionaria de Caracas? ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! Este es el calor popular que abrazó a nuestro camarada Robert Serra en el camino a su siembra. Esta es la siembra, esa millones de hombres y mujeres que a nivel nacional no vamos a claudicar nuestro brazo, no vamos a dejar caer las banderas de la historia ante los ataques fascistas de una derecha irescrupulosa. Compañeras y compañeras, para nosotros es un orgullo celebrar hoy esta marcha, alzar el brazo con el puño arriba izquierdo y mostrarle al mundo y a esa cantidad de gente que anda por ahí buscando acabar la vida democrática, que en Venezuela seguimos hombres y mujeres, luchadoras y luchadores firmes en el legado del comandante Chávez. Nuestro presidente nos dijo que teníamos que ser garantes de la lucha democrática porque solo en tiempos de paz el pueblo puede elevar sus consignas, puede hacer de su voz política pública. Por eso nosotros es quienes nos interesa la paz en este pueblo. Compañeras y compañeros, nosotros venimos de una etapa en donde el presidente Nicolás Maduro nos puso la tarea de llevar adelante el órgano superior de la juventud. Esperamos contar con cada una de las voluntades hoy aquí presentes para extenderle la mano a ese 5% de jóvenes que siguen en pobreza extrema en nuestro país. En otros países, alcanzada esa meta, dicen no, ya no nos interesa más seguir haciendo asuntos para la pobreza. Venezuela es el único país que está comprometido con erradicar la pobreza extrema y por eso necesitamos de millones de brazos, de jóvenes, de niños como el que está aquí levantando la constitución que sus padres y sus madres cedieron de jóvenes como los que estaban por allá levantando la camisa de Robert y diciendo que ahí seguíamos en el compromiso. Compañeras y compañeros, esa es la lucha, este es el territorio de Bolívar, de Zamora, de Sucre y esas banderas tienen que seguir adelante. No podemos dejar que una guerra económica, que un terrorismo económico nos quite la posibilidad de nosotros elevarnos como potencia productiva. Tenemos 5 objetivos que dejó el presidente Chávez, 5 tareas que se describen en cada una de nuestras acciones cotidianas. Vamos a echarle pichón pues, vamos a comprometer nuestra juventud, no vamos a entregarla a las multinacionales que están deseosas que nuestra fuerza de trabajo termine en sus manos. Por eso es que creamos nuestra ley, nuestra ley para el empleo productivo, una ley que le pone el acento a la lucha contra los monopolios y contra los oligopolios. No somos más carne para las transnacionales, queremos trabajar en nuestras empresas básicas, queremos trabajar en PDVSA, queremos hacer vida política en nuestros estados y sobre todo queremos elevar la voz de lucha de nuestros caídas y caídos. Robert fue el ejemplo del pueblo en la Asamblea, fue el ejemplo de ese tránsito entre el Congreso y la Asamblea Nacional. Ese espíritu de lucha, camaritas, no podemos dejarlo caer. Un orgullo para todos nosotros y nosotros en esta movilización. Elevemos un grito a Chávez, elevemos un grito a Robert y hagamos de nuestras banderas la lucha por la irreductibilidad, la irreversibilidad de la revolución bolivariana. ¡Vamos, Duño, arriba, cará! Compañeras, para mí también es un honor presentarles a un joven que Robert crió, formó, por ser parte de su familia, lo haló a la lucha política, a su hermano Oliver, que está por aquí con nosotras y nosotros, y su compañera de lucha también. Queremos elevar también un saludo a María, que también nos acompaña desde el cielo, que es la lucha de esas mujeres, que es sin protagonismo, que es sin querer estar buscando algo más allá que poner su mano para la lucha, estuvo al lado, mano a mano, codo a codo, con nuestro camarada Robert Serra. ¡Un aplauso gigante para María, que se escuche hasta el cielo, caramba! ¡Vamos! ¡Un aplauso para Robert! ¡Por cada caído, miles comprometidos, camarada! ¡Por cada caído! ¡Por cada caído, miles comprometidos! ¡Por cada caído, por 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 cada caído! ¡Mira la derecha! ¡Mírale la cara a esta juventud para que tú veas cómo es la cosa! ¡Se nos pone seria la revolución y más serio nos volvemos nosotros, camarada! Le doy entonces la palabra a nuestro compañero Oliver, para que, bueno, además nos narre un poquito cómo fue esa experiencia de construcción junto a Robert, y bueno, te dejamos aquí a esta muchachada, camarita. ¡Un saludo revolucionario a toda esa juventud revolucionaria! ¡Me siento orgulloso de ser el hermano de Robert Serra! ¡No tan solo soy el hermano, sino ahora se multiplicó en cada de ustedes! ¡En cada de ustedes, en coventud! ¡De verdad! ¡De verdad! ¿Qué fue? ¡Ellos son los hermanos, la hermana y la hermana de Robert Serra! ¡Aquí están con su compromiso hermoso! ¡Ella quiere hablar! ¡No, bueno, arriba la juventud y que sigamos unidos! ¡Ella estoy súper orgullosa de ser hermana de Robert Serra! ¡Y sé que ustedes también, por estar simplemente ahí apoyándolo en sus campañas, estando con él siempre! ¡Y sé que Robert Serra se multiplicó en cada uno de nosotros! ¡Por hacer una bulla por Robert Serra! ¡Que viva Robert Serra! ¡Que viva María Herrera! ¡Que vivan todos los caídos en esta revolución! ¡Y que siempre sigamos unidos! ¡Defendiendo legal a nuestro presidente Robert Serra! ¡De nuestro presidente Hugo Chávez! Bueno, hago un llamado también a la juventud. ¡Sigamos unidos! ¡Salgamos a las calles, las canchas! ¡Y bueno, pa'lante, juventud, pa'lante! ¡No nos dejemos caer por la derecha! ¡Y que ahora acompañemos esta revolución con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Pa'lante! ¡Aplausos! Bueno, queridos, me acaba de dar la palabra Oliver y Bárbara. Pónganse aquí a mi lado, por favor. Oliver y Bárbara, hermano y hermana. De Robert Serra, quienes han tomado la bandera de Robert, han dado un paso al frente y van a la batalla por la patria buena. La patria de la juventud. Yo voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión para transmitir el mensaje del corazón de la juventud venezolana. ¡Adelante! Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Buenas tardes Venezuela, estamos en las calles de Caracas, junto a la juventud rebelde, revolucionaria, junto a la juventud bolivariana y chavista de esta patria, hoy día de calle y de lucha por la paz. Un saludo a toda la juventud de nuestra patria, a la juventud de las universidades, a la juventud de los liceos, a la organización bolivariana de estudiantes, la OVE, a la juventud de los barrios, de las comunidades, a la juventud que hace deporte, a la generación de oro, a la juventud que hace música, que compone. A toda la juventud, un abrazo solidario. Quiero empezar estas palabras con el canto de la patria, en la voz de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. ¡Gloria al bravo pueblo! Bolívar. El padre Bolívar. Lo hemos visto, Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda. Desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Amado Camila, 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 Amado Cam ¡Ripa! ¡Ripa! ¡El biberonismo! ¡El biberonismo! ¡El biberonismo! ¡El biberonismo! ¡Bien fuerte! ¡Ripa! ¡El biberonismo! 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 Y desde el envidio, el supremo autor, un solo que viene aliento a la guerra en la unión. Y desde el envidio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió, un sublime aliento al pueblo infundió. ¡Vamos! 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 ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva el joven Martín Robert Serra! ¡Viva! ¡Viva la patria joven! ¡Viva! ¡Viva la patria joven! ¡Viva! ¡Viva la patria joven! El himno... ... ¡Viva la patria joven! ... con sentimiento, cada palabra, cada estrofa, el himno es un himno de batalla y nos dice lo que hemos hecho en 200 años nosotros, los venezolanos y las venezolanas hace 201 años, en esta misma esquina que estamos hoy aquí, jóvenes de la patria a ustedes les hablo, a la juventud de nuestra patria hermosa les hablo hace 201 años, esta misma juventud de ustedes se dio cita aquí para proclamar en esta esquina de San Francisco al joven Simón Bolívar libertador de Venezuela, 201 años han pasado y estamos en la misma esquina, estamos en el mismo camino en el mismo reto histórico de hace 201 años para defender desde la juventud, con la juventud defender las banderas de la patria ayer, frente a colonialistas que habían impuesto 300 años de dominio en esta tierra ayer con la declaratoria del libertador el decreto de guerra-muerte recuerdan porque el libertador sacó el decreto de guerra-muerte por la guerra terrorista brutal, asesina de los imperialistas de entonces hoy nosotros sacamos frente al ataque terrorista un decreto pero es un decreto de vida de paz de lucha de victoria nuestra victoria es la paz es la vida es largo el camino pero cuando se recorre con espíritu de juventud los años parecen días las décadas parecen meses y los siglos pasan y la lucha no cesa nosotros somos los hijos y herederos de aquel libertador de aquel caraqueño que se paró en esta esquina por nuestra sangre ¡corre la sangre gloriosa de los libertadores de América! ¡es la sangre! son los genes de un pueblo que está llamado a ser grande el pueblo de Venezuela está llamado a construir la historia grande del siglo XXI en América Latina y el Caribe por eso cuando escuchaba el himno en la voz de nuestro comandante Chávez venían recuerdos y me parecía que me estaba pasando una película de doscientos años de batalla y veo el rostro de ustedes en sus ojos en la fuerza de su palabra van los ojos y la fuerza de palabra de los libertadores desde hace doscientos años y va la fuerza de nuestro comandante libertador Hugo Chávez ahí está Chávez en cada uno de ustedes tuvo razón nuestro comandante tuvo razón en aquella campaña histórica y gloriosa del dos mil doce cuando los vio a ustedes jóvenes de la patria y en cada uno de ustedes vio a un Chávez caminando trabajando estudiando construyendo patria quizás él sentía ya que se iba de esta vida pero que había en su paso por esta vida nuestro comandante había hecho una gran obra y la obra más grande que hizo Hugo Chávez no fue el puente sobre el Orinoco no no fueron las seiscientos mil viviendas que hemos entregado no la obra más grande del comandante Chávez es haber formado la generación de oro que hoy dirige esta patria la juventud de oro la juventud bolivariana y esta juventud bolivariana solo tiene un nombre y yo lo quiero decir aquí y consultar con ustedes si están de acuerdo ustedes son la generación de oro bueno pero yo también creo que ustedes son la generación Chávez la generación del siglo veintiuno ¿están de acuerdo? a partir de hoy asuman la bandera porque ustedes son la generación Chávez que va a ser la revolución el resto del siglo veintiuno de esta amada Venezuela a partir de hoy a partir de hoy a partir de hoy Hoy ha salido la juventud a la calle, por miles, yo los vi desde temprano, y escuché cada declaración, cada palabra de ustedes, porque en Venezuela nuestro comandante, nuestra revolución formó una poderosa conciencia nacional patriótica, una poderosa conciencia que ha hecho que en Venezuela haya un gran intelectual. Ustedes saben cuál es el gran intelectual que hay en Venezuela, el gran intelectual colectivo, el pueblo de Venezuela, la juventud pensante, luchadora, constructiva, creadora de mundos, creadora de patria. Y es por eso que todos los días de mi vida, yo estoy atento a la opinión de la juventud, del pueblo, qué piensan, qué proponen, qué creen, qué quieren hacer, cómo sueñan nuestra patria. Y hoy fui testigo, y lo sentí mucho ahora aquí, cantando el himno nacional, el gloria al bravo pueblo. Fui testigo de cómo cada palabra del himno, hace 200 años hasta hoy, se cumple. Y como ustedes jóvenes, y tengo que reconocerlo, y darle gracias a nombre de toda la patria, como ustedes supieron enfrentar el asesinato por parte de sicarios de nuestro líder joven, Robert Serra, con conciencia, en paz, con dignidad, con valentía, con coraje. ¡No es cosa fácil! ¡No es cosa fácil! Que la juventud fuera atacada por el paramilitario. Prometedor muchacho, Robert Serra, y ustedes, toda esa carga emotiva, y ustedes, supieran canalizarla, en paz. Quiero agradecerle tanta conciencia, tanta disciplina, pero además, además, no sólo en paz, sino, ustedes saben por qué asesinaron a Robert Serra. Asesinaron a Robert Serra en primer lugar, para callarlo, porque Robert Serra decía grandes verdades a una gran velocidad, todos los días, en todos lados, y era uno de los líderes más prometedores, más prometedores de la revolución y de la patria venezolana. Pero además... Pero además... Pero además... Pero además, había un mensaje... Jóvenes de la patria, había un mensaje directo a la juventud... ...que ama a nuestro país. A la juventud... que lucha por nuestro país, son millones de jóvenes, hoy por hoy, que se identifican con el socialismo, que se asumen como patriotas, como bolivarianos, son millones, son la mayoría de los jóvenes que se asumen como chavistas, como bolivarianos, como patriotas. Y la derecha fascista le teme a la juventud rebelde, a la juventud revolucionaria, de verdad. Y con el asesinato de Robert Serra, quisieron enviar un mensaje para que ustedes agarraran miedo, para que ustedes retrocedieran, para que ustedes dejaran de luchar por la patria. Por eso, si es digno de reconocimiento, la respuesta que ustedes dieron ante la rabia, la indignación del asesinato brutal por parte de sicarios mandados por la ultraderecha. Y su respuesta fue de conciencia, de paz, de justicia. Yo quiero hacer un reconocimiento más grande, porque lo segundo que estoy señalando es aún más importante. La juventud venezolana no tiene miedo frente a los terroristas. La juventud venezolana se une para la lucha. Y el mayor ejemplo de esto ha sido este gesto hermoso que nos ha conmovido a todos, del hermano Oliver y su hermana Bárbara. Oliver y Bárbara, hermano y hermana de Robert Serra. En medio de su dolor, nos han dado un mensaje gigantesco. No tenemos miedo. Y Oliver y Bárbara han tomado la bandera de Robert Serra y van a la lucha, a la calle, a estudiar, a construir valores nuevos de patria, a defender los ideales de Robert. Oliver, felicitaciones, Oliver, Bárbara. Que Dios los bendiga a ustedes y a toda la juventud venezolana. Fíjense qué batalla tan dura está. Los felicito por haber convocado esta gran marcha contra el terrorismo y... ...que es una marcha además contra los terroristas. Sabemos dónde están los terroristas. Sabemos quiénes quieren aprovecharse de la muerte, del dolor. Quienes planifican la violencia. Tengo que decirles a ustedes, queridos compatriotas, jóvenes de la patria, las investigaciones sobre el asesinato de Robert Serra, todos los días arrojan nuevos elementos. Todos los días se va esclareciendo cómo organizaron el crimen, cuánto pagaron, quiénes participaron. Y lo más importante de todo, muchachos, ya vamos teniendo claro quiénes dirigieron y dieron la orden de asesinar a nuestro joven y amado mártir, Robert Serra. Y dieron la orden de asesinar a nuestro joven y amado mártir, Robert Serra. Ustedes saben, pido perdón, pero tengo que informar todos los días a nuestro país este crimen que ha conmovido a toda la sociedad, no sólo a los jóvenes, a las madres de la patria, a las madres, a las abuelas que han llorado a este joven Robert como su propio hijo, como su propio nieto. Lo hemos llorado nosotros, los padres, los abuelos, las madres, las abuelas, hemos llorado este crimen alevoso contra un líder joven que estaba formándose como ustedes, que se había formado en una universidad privada, la Universidad Católica Andrés Bello. En la Universidad Católica Andrés Bello había sufrido persecuciones, vejámenes de la intolerancia de sectores de la derecha. Palabra cierta, ahí está llegando, ahí está tronando el cielo de Caracas. y él formó su capacidad y sus convicciones enfrentando la intolerancia de sectores de la derecha que lo perseguían, lo amenazaban, lo insultaban y él construyó su tolerancia, su amor y su dignidad enfrentando esa circunstancia. Que venga la lluvia, bendita. Bienvenida la lluvia, si llega. Enfrentando esa circunstancia. Que venga la lluvia, bendita. Bienvenida la lluvia, si llega. Por eso, es tan importante para la sociedad si queremos paz estable, perpetua. Tenemos que descubrir a los criminales, a los terroristas, llevarlos a la cárcel y seguir enfrentando a la ultraderecha paramilitar día tras día sin descanso. El año 2014, la derecha pasó de la violencia guarimbera a las amenazas terroristas, a las acciones paramilitares. Fue un grupo paramilitar dirigido desde Colombia con complicidad interna quien dio la orden y pagó el asesinato de nuestro joven mártir. el crimen lo prepararon durante tres meses, lo ensayaron semana por semana. Quien dirigió el asesinato de esta emboscada terrorista elaboró los croquis de la casa de Robert ensayaban todos los días como neutralizar a María, como neutralizar y asesinar a Robert. Entregaron teléfonos celulares para coordinarse. Cuando se dice la verdad se siente como un huracán que lo mueve todo, la verdad siempre será la fuerza de la revolución valibariana para consolidarse, para avanzar. le entregaron teléfonos celulares a cada asesino dos días antes y después de culminar el asesinato recogieron los teléfonos entraron como yo lo he mostrado en los videos ustedes han visto los videos que yo saqué entraron y dado el entrenamiento y la preparación que tenían ejecutaron el asesinato en cinco minutos luego comenzó la operación para tapar el asesinato y empezaron a decir que a Robert lo habían matado porque era santero y lo habían matado unos santeros mentira prepararon el crimen planificaron la impunidad y planificaron después el asesinato moral de Robert Serra no va a haber impunidad y tampoco va a haber asesinato moral que viva la lluvia que viva la lluvia que viva la juventud aló bueno vamos todos para adelante vengan para acá vamos a continuar este acto lleno de agua bendita de lluvia de vida de lluvia de paz San Francisco de Asís nos manda esta lluvia octubre el mes de San Francisco de Asís planificaron el crimen el crimen la impunidad y el asesinato moral acusando a Robert de Santero como si ser Santero es un crimen mi saludo y mi respeto a los religiosos de la Santería y de todas las religiones de este país robert 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 vive bueno compatriota y cada día que pasa denme un permisito por aquí a la derecha y a la izquierda por favor para poderme mover cada día que pasa van saliendo nuevas evidencias del crimen pero además he dicho dos razones por las cuales se perpetua el crimen la primera matar a un joven líder la segunda atemorizar a la juventud y la tercera razón es que formaba parte de un asesinato de una cantidad de eventos para llevar nuestro país a la violencia al caos tampoco lo lograron ni tampoco lo van a lograr yo llamo a Venezuela a la paz a la democracia a la convivencia a la justicia a hacer revolución todos los días en paz llamo al pueblo a la unión a la unión profunda a la unión en el trabajo en el estudio en la construcción de la patria yo prometí y me comprometí que iba a haber justicia iba a haber justicia contra los paramilitarios nosotros domí